Hoy les traigo las dos historias de maro más sorprendentes del internet. Número... La mecánica más... Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de The Manavortex. En esta ocasión estamos con el buen Arturo Monedero y con nuestro juez juez Marcelo. Yo soy Judas y les vamos a platicar sobre un tema bastante polémico en las últimas fechas que es sobre los Companion en Commander. Antes de iniciar no olviden suscribirse si aún no lo están, denle like a este video y compártanlo en todas sus redes sociales porque nosotros generamos contenido muy interesante sobre nuestro formato predilecto que es Commander. En ese sentido, primero empecemos hablando de qué es Companion, ¿Qué es la mecánica de Companion que inició ahora en Icorea? A ver, Monedero. Judas, bueno, la mecánica indica que conforme se inicia cada juego tú debes colocar una carta con la descripción de acompañante o Companion y esta carta te va a limitar ciertas condiciones de tu mazo las cuales deben ser cumplidas para que puedas presentarlo como tu acompañante. Una vez que lo hagas, tú podrás conjurar esta carta de Companion una vez que se haya establecido como el Companion de tu mazo. Y te darás acceso a ella. Sí, básicamente es tu amigo, es tu mascotita que tienes ahí siempre disponible para cuando la necesites, como todas las mascotas. Es tu compa. Exacto, es tu compa. Miñón. En este sentido, ¿por qué es relevante? Realmente no se ve como una mecánica tan impresionante. ¿Por qué es relevante hablar de ellas? ¿Tú sabes algo de esto, Marcelo? Pues, para empezar, es una mecánica que no va con la dinámica de Commander y por lo cual se tuvo que agregar una regla para esto en el que se permite el uso de Companions aparte de las 100 cartas que se tienen en Commander. Otro, bueno, también partimos de que nadie está haciendo trampa entonces consideramos que todos están cumpliendo la condición de su deck si es que meten su Companion y pues simplemente va agregando restricciones a tu deck. Sí, y además de eso también hay que mencionar que prácticamente está dominando todos los formatos de 60 cartas desde tipo 2 para atrás. Principalmente ha sido bastante... Destruyó. Destruyó los formatos. Básicamente ha sido muy importante, de hecho, en Vintage y se está considerando de que es... van a ser los primeros... Bueno, se está viendo de que si es necesario van a ser las primeras cartas que estén baneadas en Vintage. ¿Sabes lo que... o sea, sabemos lo que es eso? Es básicamente portarlas a nivel de Black Lotus. Es un formato que tiene Black Lotus y que va a banear una carta de Ikoria. Exacto. O sea, así tanto está el de nivel de poder. Básicamente por esto que... Sí, Monedro. Sí, me parece que un poco el tema es tener a tu disposición un elemento que no necesariamente está balanceado para todos los planes de juego y pues esto ha generado mucha controversia y supuesto el desbalance de formatos más específicamente hablando de los eternos pero también ha dominado estándar y pues al ser una carta adicional a la 100 que es un elemento es un pilar de la construcción de Mazos en Commander pues también ha llevado controversia al formato que queremos. Bueno, el problema principal que se ha visto en los otros formatos es que le da más consistencia a los decks y eso hace que un deck muy consistente perdón, se ve la colita bueno, el problema es que le da consistencia a los decks y un deck muy consistente hace que un juego sea muy repetitivo y hace que tu estrategia sea muy sólida entonces hace que esto que las estrategias en los decks de decks de 60 cartas sean pues muy redundantes, muy obvias Sí, exacto de hecho lo que lo que ha hecho es que en los últimos torneos que se han registrado en Magic Online que son torneos de aproximadamente 30 a 35 personas hay 25 Mazos que usan un Companion o sea, eso es brutal y no solamente uno en particular se están jugando todos absolutamente todos entonces justamente por esto por este asunto se ha derramado tinta y tinta bueno datos y datos en internet sobre qué hay que hacer con Companion y este muchos piden desde el baneo de ciertos Companion en particular hasta el baneo total de la mecánica es decir, no queremos Companion pero bueno no estamos aquí para hablar de esto sino estamos hablando este sino queremos hablar sobre cómo esto impacta en en nuestro formato es decir, en Commander antes de esto podemos hablar de cuál es la idea detrás de la mecánica o sea, por qué surge esto un tuit creo que tú lo viste Marcelo que Mark Roswater hablando sobre esto de por qué metió en la mecánica de Companion tú lo tienes ahí más fresco me parece pues es una pequeña anécdota que hace unos pocos días hizo una encuesta no me acuerdo si fue en Twitter donde preguntaba si a la gente le parecía que estaba rota esta mecánica de Companion y pues sí tuvo una respuesta muy álgida donde todos le dijeron que sí estaba arruinando el formato bueno, todos los formatos y prácticamente Magic pero ahorita vamos a analizar en Commander cómo funciona eso sí, de hecho antes de eso me gustaría mencionar un par de anécdotas que son de un artículo que el propio Maro escribió en 2015 si lo quieren leer por ahí se los ponemos en la descripción donde menciona habla sobre las mecánicas que en algún momento fueron fueron consideradas pero que ya no llegaron al juego como tal y en esto platica muchas anécdotas pero me quiero concentrar en dos una que él llama el mensaje en el espejo que ocurrió cuando estaban diseñando Tempest que se les ocurrió la genial idea de que una carta empezara en tu mano este por el simple por el simple precio de que tú iniciaras con una carta menos de tu mano inicial es decir que iniciaras con 6 cartas y no hacías Mooligan y tú podías iniciar siempre con esa carta en tu mano se aprobó la mecánica se empezó a testear y el equipo de testeo después de horas y horas de construir de de probar la mecánica le escribió en el espejo que tienen de doble vista para poder vigilar que están haciendo les escribió con con marcador si este es el futuro de Magic no queremos ser parte de ello porque básicamente se está haciendo esto se está haciendo de que los mazos sean redundantes y muy este que todos sean el mismo mazo como tal la otra anécdota ocurrió mucho tiempo después desde 2012 cuando se estaba desarrollando Avacin Restored que se llama el diseñador y la llamada telefónica ¿por qué? porque en esta época se estaba diseñando unas cartas que se llaman como cartas prohibidas que no podías incluir en tu mazo pero si cumplías ciertas condiciones ya durante la partida normal podías barajarlas en el propio mazo y se convirtieron en parte de tu mazo y aparte tenían efectos así muy muy poderosos como un un instantáneo por un maná rojo que hacía cinco daños es decir mejor que Lightning Vault pero no las podías meter en tu mazo desde tu primera construcción tenía que ser con ciertas condiciones lo que pasó lo que pasó es que durante tres noches seguidas este diseñador recibió llamadas telefónicas diciéndole borra ese archivo porque si no lo haces cosas malas van a pasar el diseñador lo tomó como como si fuera una amenaza de muerte llamó a la policía rastrearon la llamada y resultó que la llamada venía del departamento de desarrollo de Wizard of the Coast diciéndole porque le estaban diciendo que este tipo de mecánicas era imposible era muy complicadas de sostener en un ambiente de sancionado en un ambiente de torneo sancionado entonces lo curioso de esto es que estas dos mecánicas que fueron rechazadas en algún momento son los Companion las están metiendo ahí es una carta que no inicia en tu deck y que puedes tenerla cumpliendo ciertas condiciones son esas dos cosas entonces podemos preguntarnos por qué lo hizo en este punto por qué lo está haciendo bueno yo iba a decir que hay muchas aproximaciones sobre por qué Wizards tomaría la decisión de incluir un diseño de cartas de este estilo la primera que se me ocurre es la presión sobre la innovación quiero decir Magic lleva muchos años en el mercado los consumidores los jugadores esperamos que siempre haya nuevas interacciones y elementos que enriquezcan el juego y ciertamente existe una presión de esa parte lo cual los empuja o los lleva a tomar decisiones radicales que incluso comprometan la estabilidad de los formatos y pues por ahí también me parece que es lo que te ibas a decir Judas que esto es una forma de llevar una de las partes esenciales de Commander al tipo 2 a los formatos de 60 cartas para eventos sancionados que van alrededor de lo que se juega en estándar y es esencialmente dotar de un comandante si lo podemos llamar así a un mazo de 60 cartas tradicional y atraer jugadores del formato de Commander al escenario sancionado de estándar y también se nos acabaron las ideas saca una de la caja también puede ser hay otros que dicen que es justamente para atraer a los jugadores de tipo 2 al Commander también hay esa teoría pero en cualquiera de los dos casos bueno excepto en la de vamos a sacar la idea de la caja en cualquiera de los dos casos la situación es algo que hay una desconexión no no es una desconexión sino que hay un poco entendimiento de lo que es realmente el formato Commander de hecho esto ya lo hemos hablado en varios videos o sea de hecho se los vamos a poner por aquí pero si es clarísimo en este aspecto claro y lo que llegamos a mencionar en aquellos videos es que digo solo por recapitular un poco Wizards está empujando estrategias que interactúen con Commander con la liberación de estos mazos bianuales sobre los Commander 2013 2015 2017 2019 y están agregando elementos que rayan o bordean sobre las reglas y condiciones esenciales de Commander un ejemplo de esto son los mazos de 2015 monocolor me parece que hicieran 2015 donde venían planeswalkers como comandantes tú y yo sabemos Marcelo también que Commander requiere que elijas criaturas legendarias sin embargo Wizards decidió darle un pequeño giro a las cosas agregando planeswalkers que tuvieran la leyenda esta criatura la puedes utilizar como tu comandante y dándole no sé un giro a las cosas para probar nuevas ideas y formatos aquí lo que al menos a mí me parece es que existe una desconexión sobre el por qué se eligen criaturas legendarias como tus comandantes de dónde nace esto y tener cuidado con las innovaciones en el caso de los planeswalkers nos entregó uno de los planeswalkers más rotos que conocemos del formato que es Teferi y también nos entregó a Daretti que sin duda alguna es bastante poderoso así es y es justamente por esta recurrencia a un planeswalker que básicamente es una herramienta de tempo que si la puedes tener rápido en un juego te entrega un value durante distintas fases y ahí es donde se pierde esta conexión con las necesidades del formato la estructura diría mi amigo Fernando estética y lo que hay de fondo que sostiene las decisiones con las cuales se establecen las reglas del formato y esto se ha repetido con el tema de los partners puedes tener un comandante puesto rayo cartas para que tengas dos ya tenemos tres comandantes en teoría porque compañeros por lo que no tenemos la noción de que todo lo que ocurre en commander tiene que ver con el comité de reglas pero en este caso es clarísimo porque wizard a pesar de que no tiene el control total del formato commander si metió una regla específica para commander en los companion porque una de las reglas del ¿cómo se llama? del ruling dice tú puedes tener a un companion en la variante de commander tu deck incluyó tu commandante tiene que seguir los mismos requerimientos que te pide el companion se están metiendo esta misma regla que altera a commander y probablemente sin consultar al comité de reglas pero hablando del comité ¿qué dijo el comité de reglas sobre esto? ¿cuáles fueron las posturas del comité? a ver Marcelo ah pues el comité ahí pues hubo un comunicado donde después de decir que van a van a la nutria este dijeron pues sí lo caído caído pero dijeron lo que pasa lo que pues si Wissart pone esta mecánica pues tenemos que usarla o sea fue un no nos queda otra tenemos que usarla aunque no nos guste sí exacto básicamente lo que Wissart está diciendo es respeto tu individualidad como creador del formato pero reafirmo mi autoridad como el dueño creándolo de todos modos eso es básicamente lo que dijo Wizards of the Coast sí y es perfectamente como dijo Monedero que se mostró con los planes bookers que dijeron no queremos usar planes bookers como comandantes y Wissart dijo estos planes bookers van a ser comandantes porque queremos sí y aquí también pues otra vez bordeamos no solo es el tema de tener un comandante adicional o sea no solo es el tema de los partners y además este otro sino que está funcionando dentro de la línea de sideboard y ya hemos discutido sobre cartas que actúan de esta manera en un formato singleton como lo es commander y me parece que siempre podemos llegar a la regla cero pero si ese es el caso entonces para que nos esperamos a lo que digan las autoridades del juego o sea simplemente vamos a jugar con nuestras reglas pues para que nos preocuparíamos de todas maneras es donde se siente más este conflicto esta desconexión y de hecho al final la solución final que dio el comité de reglas fue pues ya metieron metieron el companion podemos jugar con él no vamos a meter el cyborg es decir a diferencia de los otros formatos donde el companion está en el cyborg inicia en el cyborg aquí va a iniciar en una zona al lado de tu comandante pero que sigue sin ser tu comandante o sea no está en la zona de comando está por ahí es su amigo ahí queda ahí lo podemos jugar y ya se acabó entonces en este sentido lo importante es que cuenta como un extra de las 100 cartas no se considera dentro de las 100 totalmente es la carta 101 llegó por fin para quedarse vamos a verlo realmente que tan viables son estos estos companion primero hay que entrar hay que partir del supuesto de que commander ya es un formato que tiene tres limitaciones en sí mismo una que es singleton la otra que te tienes que la construcción tiene que ir de acuerdo a la identidad del color de tu comandante y por otro que son 100 cartas entonces agregar una limitante más que sería agregar a tu companion ¿realmente lo vale? ¿qué hemos dicho en nuestros podcast? ustedes que lo saben vale pues hemos dicho muchas cosas con respecto del armado de mazos la cuestión principal es si tú ya te encuentras limitado por estas condiciones y eliges jugar de una manera no óptima pues es completamente tu decisión no obstante lo mejor es tener la mayor cantidad de recursos a tu disposición porque estos recursos sobre todo en un formato de 100 cartas singleton no los vas a poder repetir entonces limitarte aún más puede ser perjudicial para tu plan de juego y pues para la victoria del mazo sí también es algo que depende de los colores del companion y de cuál es el efecto la ventaja que te proporciona llevar ese companion o usarlo en el momento con la restricción que se te está poniendo exacto y sobre todo si quieres empezar en nuestro sobre todo en nuestros podcast de laboratorio arcano que se los vamos a dejar por aquí siempre les hemos dicho lo importante es tener un balance entre las puestas mana ramp este spells este tu win condition y demás entonces siempre lo ideal es eso mantener cierta consistencia y cierto balance entre todo el tipo de recursos que tienes pero bueno dicho esto pasemos a los comandantes a los companion a ver qué tan viables son de entrada lutri está baneado porque ya sabemos la nutria lutria la nutria porque no interactuaba bien en el formato de commander es decir interactuaba demasiado bien la condición se cumple por sí misma entonces se baneó totalmente para que ya ni siquiera se especulara con la carta ni demás ya lutri baneado y jamás va a regresar el otro es jorian el blanco azul que su limitante es que tienes que tener 20 cartas más del mínimo que es tomazo eso no se puede en commander es imposible de jugar no puedes tener 120 cartas en commander commander está limitado a 100 cartas bueno 99 y tu comandante o 98 y tus comandantes entonces de entrada estos dos son injugables no se pueden jugar en commander pasemos al siguiente el destructor de formatos lurrus es decir el blanco negro la limitante de lurrus es que solo puedes llevar cartas de costo dos o menos que les parece este companion pues volviendo a las enseñanzas de laboratorio arcano esto es limitarte a jugar únicamente en el early al menos desde la perspectiva que tengo yo limitar tus opciones de cartas a costes dos o menos te va a dar un gran impacto y una gran velocidad para generar tu plan de juego pero no así te lo va a permitir en el late game porque sobre todo en commander las partidas se definen en el mid term a late game y son cartas de costo más elevado casi siempre entre 5 y 8 7 las que suelen darte partidas o suelen cambiar el curso de las partidas entonces esto te limita muchísimo muchísimo para alcanzar condiciones de victoria de manera consistente sin puedo ver que en algunos casos de omisión consigas cimentar tu plan de juego lo suficiente como para meter a la gente en problemas pero muy probablemente en el largo plazo vayas a enfrentar una derrota por esta limitante que además commander te permite vivir estos sueños de cartas muy costosas y pues lo estás quitando estás sacando esta opción de tus posibilidades Marcelo también se puede hacer una estrategia en la que te bases más como en spells porque esta restricción de lurros es solo para permanentes entonces sería una estrategia de spell slinger blanco negro que suena un poco raro pues tal vez se puede pero no creo que valga la pena correcto con que comandante estoy pensando en comandantes de puesto 2 en esos colores porque tu comandante también tiene que cumplir con la restricción entonces está bastante complicado jugar con lurros y de hecho es curioso porque suele pasar eso en commander de que las cartas que suelen estar rotas en formatos de 60 cartas en commander no hacen nada entonces pero bueno es difícil armar en torno a lurros el siguiente la contraposición queruga el azul verde que solamente podemos tener cartas de costo 3 o más esto en principio nos dice que no vamos a tener ni piedras de mana por lo menos las piedras de mana eficientes y no vamos a tener los mana dork que son muy importantes justamente en estos colores que más que más nos dice queruga pues bueno el hipopomorsa nos limita también a ciertos tutores particularmente por los colores en los que juega que es imic entonces no tendríamos acceso ni a silvan library no ese no es tutor pero mystic tutor si es tutor y no lo vamos a poder jugar en el mazo por ahí también nos posibilita ciertos mana dorks pero nos condiciona a jugar con una curva adelante de 3 entonces las jugadas que pudieras hacer con rampant growth o que pudieras hacer con un sakura trivander o que pudieras ganar ventaja de cartas con una silvan library pues no van a estar a tu disposición y son una de las cartas más fuertes que puedes tener en esta combinación de colores para ventajar sobre tus oponentes entonces no es imposible yo he armado un masito que más o menos sigue esto por historia o por lore pero sufre mucho en early game y la mayoría de tus oponentes sacan ventaja sobre si en esta queda muy claro que lo que hace es quitarte el early game quitarte todos los aceleradores y esos espets de ramp incluso tal vez puedes jugarlo en un deck con azul pero ahí también te quitaría los counters entonces básicamente te quita las respuestas de costo bajo y spot removal quieres todo tu spot removal sí exacto entonces quizá lo puedes puedes llegar a amortizar todo esto pero igual es muy poco eficiente el siguiente companion sería umori es decir el negro verde que todas tus cartas tienen que compartir tipo pues umori aquí estábamos mencionando hace un rato la posibilidad de jugarlo con con el reaper king este marcelo un poco callándome la boca con el tema de puedes hacerlo artefacto criatura sí pero bueno mirando la paleta de colores me parece que es muy importante para todos esos commanders observar la paleta de colores y las cartas a las que tienes acceso ciertamente las limitantes que te está dando y que está afectando sobre tu juego en una estrategia gruel pueden pueden limitar la eficiencia con la que accedes a las estrategias más más tradicionales eficientes y tradicionales de los colores entonces para mí impacta mucho sobre la selección porque este acceso al reanimate pues se va a ver mermado y es una de las bombas más fuertes que tiene gruel sí de hecho básicamente como dice estás limitado a no jugar ni instas ni sorceries no puedes jugar eso si juegas si juegas sultai a lo mejor tienes opción a usar ciertas criaturas como respuesta pero aún así la mayor parte del tiempo vas a estar jugando en tu turno y solamente criaturas prácticamente es lo que vas a estar haciendo jugando con artefactos como decía Moni estábamos platicando como un ejercicio mental y decía Ripper King que es criatura artefacto entonces puedes tener puros artefactos o que tú eres artefacto puede ser medianamente viable definitivamente no es lo más óptimo exacto pierdes mucho mucho en ese aspecto de la de la de lo óptimo nuestro siguiente companion lleganta el verde rojo que nos dice que no podemos tener costos dobles del mismo tipo en las cartas que tenemos o sea de entrada adiós costos híbridos prácticamente todas las cartas híbridas importantes no las podemos jugar bueno companion pentacolor sí aparte necesitas identidad pentacolor ya eso es otra restricción más más grande fuerte sí bueno ahí la restricción también aplica para el comandante que en pentacolor casi siempre cuestan un pentacolor pero por pensar en 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 un campo más amplio ahí tenemos que limitarnos a no usar counter si yo como un blue player me duele me duele mucho renunciar a la posibilidad de counters y pues nada definitivamente se puede construir alrededor pero perdemos versatilidad y volvemos al tema en un singleton renunciar a la consistencia por falta de variedad impacta en el plan de juego no y además de que uno de los encantos justamente de jugar pentacolor es la versatilidad de que tienes acceso a todos los colores y aquí te la quita también tienes que deshacerte del más removal porque prácticamente el más removal óptimo es este tiene costos dobles realmente creo que estás limitado a Cyclone Rift y a Mercedes Ediction prácticamente si no si no hay algún otro más removal por ahí Toxic Deluxe Toxic Deluxe puede ser y ya en fin nuestro siguiente companion sería Sirda el zorro boros o sea es el blanco rojo que dice que todos los permanentes tienen que tener una habilidad activada como hemos dicho en todos nuestros episodios de laboratorio arcano queremos que nuestros permanentes sobre todo nuestras criaturas o nuestros artefactos hagan algo cuando entran al juego si no hacen algo por lo común se van a morir y ahí van a quedar y lo que curiosamente lo que pasa es que la mayoría de las criaturas que tienen habilidades de no tienen una habilidad activada entonces estamos limitados a no jugar ese tipo de cosas hay muchas otras cosas también se pierden muchas de las criaturas que tienen efectos estáticos por ejemplo el snor no puedes jugar una o cosas de ese estilo con los predadores los predadores bueno y otra vez haciendo un ejercicio mental por ahí mencionábamos que en la estrategia boros predilecta de Marcelo bajar colosos y aventar toda esa cara pues eso no se podría porque casi siempre las bombas tienen habilidades activadas cuando entran a campo por pensar unos de los Eldrasis los clásicos en Rackul Ulamog bueno en Rackul el que no está baneado Ulamog y Cosilec pues no no cabrían en ese deck incluso con con que no hay una restricción porque son no cuestan nada de color pues en la estrategia clásica de Marcelo no verían juego la ilustración de esa carta me encanta pero no lo salva lo que sí hay que decir es que tiene un par de combos infinitos por ahí sobre todo con Basal Monolith y con Green Monolith son entonces maná infinito con otras piedras de maná funciona mucho de hecho es un comandante bueno es un companion para piedras de maná y para combos de ese estilo pero pues si estás o sea si estás jugando ahí puede ser que si lo puedas jugar habrá que analizar dependiendo de tu propia construcción si vale la pena este la restricción como tal la restricción de este comandante bueno de este companion si de acuerdo y bueno ahí pues otra vez está limitando la variabilidad y me parece que en commander la variabilidad mantiene saludable al formato encontrar diferentes estrategias con los mismos comandantes o los mismos companions sería muy bueno o muy fructífero pero aquí no lo estoy viendo exacto nuestro siguiente companion es Cajira es decir la verde blanco que su condición es que solo tus criaturas solo pueden ser gatos elementales pesadillas dinosaurios o bestias de este companion yo lo que digo es el que se me hace el más viable por el simple hecho de que si estás jugando tribal de alguno de estos pues es un efecto digno entonces está ahí es bastante es bastante viable no te consume nada si estás jugando tribal de alguna de estas de estas razas bueno definitivamente yo sabría algo de eso de tribal por para los que no sabían antes de que primas tuviera variedad era exclusivamente de soldados o sea era muy divertido pero si el nivel de poder baja un poco aquí te da opciones y se me ocurren varias cartas como entre los gatitos el mismo primas primas puedes llevar tu soldado dinosaurio soldados pesadillas soldados elementales pesadillas no se me ocurren mucho pero bueno elementales hay en esa en esa combinación de colores ciertamente es entre la gama el que a mí me parece limita menos sobre todo para los distintos planes de juego que puedes tener y como como se ha mencionado puede ser el más viable pero estamos ahí con las limitantes otra vez lo que veíamos en esta es que es una limitante también muy fuerte es más flexible que las demás definitivamente pero es un efecto que puedes sustituir fácilmente por como decía Judas por una carta de himno y pues tal vez más con un always watching que hace lo mismo le da vigilancia y más uno a uno a tus criaturas no toques y entonces limitarte por llevar un always watching no creo que lo valga si no de acuerdo si esta es una carta si estás jugando totalmente tribal o si te gustan este tipo estas razas en particular pues está perfecto si eres monedero exacto si eres así como monedero que solamente todos tienen que ser dinosaurios chulada de carta puedes tenerla sin problemas como tu compañero los últimos dos que quiero hablar bueno los últimos dos y los últimos dos que quedan son Giruda es decir el Dimir el azul negro y Obosh el Ragdos el negro rojo que Giruda te pide que todas tus cartas sean de costo par y Obosh te pide que tus cartas sean de costo impar o sea de entrada con estos comandantes lo que estás haciendo es con estos compañeros lo que estás haciendo es limitarte a la mitad de todas las cartas que hay en Magic en una solamente par y en otra sola impar o sea de entrada eso es bastante grave bastante grave es limitar de todas las opciones que tienes solamente la mitad ¿qué otra cosa podemos decir de estos compañeros? bueno fácilmente te puedes decir que te te quitas la posibilidad de jugar en curva todos tus turnos par o impar depende de cuál escogiste es probable que no hagas nada entonces estás perdiendo prácticamente cada turno cada un turno cada ronda este tipo de limitantes pues limitan las estrategias de tempo pensaría más en el rag 2 como un tempo que el Dimir el Dimir lo veo más como combo y pues al Dimir veo que se le afecte limitándole las opciones de consistencia sobre todo porque es una estrategia primordialmente de combo y lo estarías limitando otra vez con los tutores negro tiene los mejores tutores vampir tutor aquí no entra mystical tutor no entra aquí tampoco también hay tutores de artefactos que puedes llevar particularmente fabricate no entraría entonces te estás cortando las piernas antes de de saltar a golpearte con el resto me parece que te deja aliciado yo lo que creo es que estos dos estos dos companion tienen una habilidad bastante relevante en el caso de Yiruda ya sabemos los estragos que está haciendo en estándar es una baraja bien consistente en el caso de obosh también también está siendo muy jugado en estándar pero curiosamente lo que yo pienso y creo que con esto vamos a ir cerrando este video es si los estás jugando por sus efectos que te impide jugarlos de comandante porque no mejor los juegas como comandante todos son criaturas legendarias porque no mejor lo juegas como comandante en lugar de como companion te quitas el hacer todos los malabares de poner criaturas de quitar spell mejor úsalo como comandante si si y no te limitas de cualquier estrategia que quieras llevar a cabo o plan de juego que quieras utilizar ya no te limitas y la verdad es que tampoco habría necesidad de evaluar con tu mesa de juego oye tienes problema de que use un companion diga lo que diga el comité de reglas pues yo checaría con ustedes antes de meter un companion en cualquier juego porque esto si hay que decir lo de los companion tienen efectos muy relevantes de hecho todos son bastante buenos en las bastante buenos no si realmente no le veo ningún yo si jugaría bastantes de ella yo me haría un deck de comandantes de cierda por ejemplo es uno de los proyectos que tengo por ahí este un mori en una estrategia golgaria buenísimo entonces son ese Lurrus ya lo tengo para mi otro Lurrus en una estrategia de distróquio por favor si por favor hay que claro que va pero justamente como 99 o como comandante entonces yo creo que esta es la mayor conclusión que podemos tener aquí en otro podcast porque pues son cartas muy buenas pero la mecánica de companion como tal me parece que no brilla tanto en comandante yo creo que en las mesas de juego no vamos a ver tantos companion como se está viendo en el resto de formato algo más que agregar para cerrar de acuerdo no me parece que lo hemos cubierto todo me has inspirado para armarme un deck de lipopomorza y companion no nos molesten commander exacto companion no tenemos problema con él entonces dicho esto pues solamente me queda agradecerles por habernos visto suscríbanse síganos en nuestras redes sociales por favor este comparte nuestro video denle like si comenten comenten es muy importante comenten para el algoritmo de youtube entonces dicho esto muchas gracias por escucharnos y recuerden que el commander nunca termina en demanda vortex hasta luego